Hola a todos, mi nombre es Felipe Vargas del Colegio Mayor de San Bartolomé en Bogotá, Colombia. Hoy les quiero recomendar una de mis películas favoritas, se llama Matilda, está dirigida por Dani De Vito y fue estrenada en el año 1996. Matilda nos cuenta la historia de una niña que es muy inteligente, le gusta mucho a la lectura y que además de todo tiene poderes telequinéticos. A pesar de ser una niña tan maravillosa no cuenta con el apoyo de su familia porque sencillamente no la entienden y debe soportar la tiranía de la directora de la escuela que se llama Agatha Tronchatoro. A pesar de todo Matilda encuentra mucho apoyo en su maestra la señorita Miel y en todos sus compañeros de clase. Me parece que es una película que es apropiada para ver en familia porque es muy divertida y deja un mensaje muy bonito de superación, en especial para todos los niños que la ven. Se la recomiendo y espero que la disfruten mucho.